Usted que es todo pasión, pasión, de verdad, ¿comprende que haya catalanes apasionados con la idea de la independencia? ¿Y cómo solucionaría ese problema? Como tú sí que eres de derechas, ¿qué quieres? ¿Una pregunta políticamente correcta? No, yo quiero un Eduardo García Serrano, claro. Pues él... Si no entrevistaría a cualquier otro. El problema catalán, que no es tal, que es el problema de una banda de ladrones separatistas que al grito de España nos roba le han quitado hasta las telarañas de los bolsillos a nuestros compatriotas catalanes, se arregla arrebatándoles, y subrayo, arrebatándoles las competencias de educación. O sea, es intolerable que los flechillas catalanes, los mocitos catalanes, se eduquen en un odio permanente a España. Eso es intolerable. Primero se les arrebata la competencia de educación. Y después todas las demás. Todas las demás. O sea, no se puede delegar el gobierno de una comunidad autónoma, de una región de España, de un condado de la Corona de Aragón, en una banda de separatistas que, además de ladrones, lo que pretenden es intoxicar. Bueno, no se ponga editorialista. No, no. Usted me ha preguntado... Yo le he preguntado, pero lo que pasa es que... Y llegado el momento, no, si usted quiere que yo le diga lo que le voy a decir. Y llegado el momento, ¿por qué no? Por supuesto que sí. La última ratio de la unidad de España, que es el ejército. Y luego en unidad de España, que es la gente siquiera la Unidad de España, amando el cunidad. Y luego, ¿qué Live? Y luego le voy a decir a tenemos éxamen reach radio.